Para evitar ataques contra su dispositivo móvil, la compañía especializada ESET recomienda Instale en su celular un software de malware, así lo mantendrá protegido y evitará que se alojen virus maliciosos Actualice el software del móvil y de las aplicaciones, ya que las nuevas versiones traen parches que mejoran la seguridad Tenga cuidado con los ajustes de configuración, ya que usted podría estar deshabilitando mecanismos de seguridad Absténgase de hacer cambios si no sabe lo que hace Descargue las apps solo desde las tiendas oficiales de su equipo móvil, no desde sitios desconocidos que no garantizan la seguridad Y esté atento a esos mensajes que piden dar a aceptar, ya que muchas veces decimos sí sin saber a qué Útil y rápido para tomar mejores decisiones